RPP Noticias informando desde el Agustino Y aquí vamos con las imágenes Uy hijo de perra, ¿qué es eso afuera? ¿Sabes quién eres dos, no? ¿Sabes quién eres dos, no? ¿Qué es eso afuera? Ya, ya te caí Te quedé en los tomos ¿Qué te dije yo? ¿Qué te dije yo? A las 8 Pásame esto ¿Pelado? ¿Te caos? ¿Ya puede pedir? ¿Te caos? ¿Ya puede pedir? Para ser pelado Mira cómo están guardados a las 8 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Estamos de cuarentena Estamos de cuarentena Hoy ¿A dónde vas? Miche Miche que estamos en cuarentena ¿Qué quiere decir? Ándeme a seguir Pásame eso No me vives así No me vives así ¿Por qué me mira con este autor Es malo? ¡Más abajo para el canal!